En el colegio de Banan y le tato que es la ah ah ça redescend bien ah 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 y a y a como se redescend juste y a la hay eh ha ah touche touche va lui qui est là ah y 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